Hola hermanos, soy Matilde Caballero, pertenezco a la Renovación Carismática de Arlington y del Grupo de Oración Tierra Nueva de la Iglesia del Buen Pastor de Alessandro. En este día quiero compartir con ustedes la bendita palabra del Evangelio de San Juan del capítulo 3 del 1 al 3 y dice Había entre los fariseos su nombre llamado Nicodemo, magistrado judío, fue este don de Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Queridos hermanos, en este día la palabra de Dios nos habla de ese encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús y como Nicodemo va de noche a ver a Jesús y Jesús sin que le hiciera ninguna pregunta le dice es necesario, le dice, en verdad, en verdad te digo, es necesario, le dice, nacer de nuevo, le dice, para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús va más allá a ver su corazón, que es lo que hay en el interior de Nicodemo y sabe él que Nicodemo necesita nacer del agua y del espíritu porque Dios es el único que puede descubriñar nuestros corazones. Y al leer esta lectura a mí se me viene también a memoria ese primer encuentro que tuve con Jesús que tuve con Jesús. Yo no sé, querido hermano, ese primer encuentro que tú también tuviste con Jesús si marcó una diferencia, si Dios te pidió un nacer de nuevo, un caminar de nuevo, una vida nueva dejando nuestras vestiduras viejas, es caminando, nacer caminando en fe. Ese primer encuentro nos ha llevado a una experiencia con Cristo, una experiencia que nos ha marcado un antes y un después. Esa experiencia, querido hermano, que nos tiene hasta aquí, que hemos venido caminando. Yo no sé, querido hermano, cómo ha sido tu experiencia con Jesús desde ese encuentro, desde ese primer encuentro. Pero quiero decirte que para poder entrar al reino de los cielos, necesitamos irnos renovando día tras día nuestra vida. Ir creciendo con el poder del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios. Ir de experiencia tras experiencia, dejando nuestras vestiduras viejas. Yo no sé qué áreas tú no le has entregado a Jesús. Jesús es el único que puede escudriñar nuestro corazón. Él sabe y Él conoce nuestra vida. Que en qué áreas necesitamos trabajar, que áreas necesitamos ser cambiadas, que áreas necesitan ser renovadas. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ayude a poder discernir, que Él sea el que indague nuestro corazón. Y que podamos cambiar cada día más, cada día mejor, ser cada día mejores cristianos. Para poder llegar a la meta donde todo cristiano tiene que llegar, que es el reino de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que sea Él conduciendo la barca de nuestra vida. Y que nos lleve a un puerto seguro, que es el cielo. Bendiciones hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Amén.